¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. El partido de los Broncos contra los Chargers terminó en sangre. Al menos cuatro personas resultaron apuñaladas en el estacionamiento del estadio Mayo High. Al parecer se armó una trifulca por el tráfico mientras los fanáticos salían del estadio. Nuestras cámaras captaron a dos personas siendo esposadas. La policía confirmó la detención de tres hombres, pero al parecer un fanático es responsable de los apuñalamientos, mismo que podría compadecer en corte el sábado. Para más información, visite AztecaColorado.com